Vengan a ver que traigo yo en esta unión de notas y palabras Es la canción que me inspiró, la vocación que anoche me acunaba Es voz de tango modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina Quiero cantar por este son, que es cada vez más dulce y seductor Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta en emoción por cosas de mi ayer La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja carecita y el rosal Su acento en la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser procás, se llama tango y nada más Esta emoción que traigo yo, nació en mi voz cargada de nostalgia Siento un latir de rebelión, cuando a este son sus versos le disfrazan Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases, por qué anotarle un mal ejemplo en cada frase Con este resto de emoción, muy fácil es llenar al corazón Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta en emoción por cosas de mi ayer La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja carecita y el rosal Su acento en la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser procás, se llama tango y nada más No tiene pretensión, no quiere ser procás, se llama tango y nada más